Con gran presencia de los compradores en busca de adquirir artículos a los precios más bajos, este fin de semana continúa en un hermosillo el desarrollo del Buen Fin. Una vez más y desde temprana hora, se observó la fuerte movilización de los hermosillenses hacia el centro comercial de la capital sonorense, quienes hicieron acto de presencia en los principales comercios del sector en busca de diferentes productos, ya sea pequeños como ropa, a otros de mayor tamaño como lo son las lavadoras. La celebración de este tradicional evento se extenderá durante el transcurso de este lunes 18 de noviembre. En un sondeo realizado entre los hermosillenses, estos señalaron haber encontrado muy buenas ofertas en cuanto a los artículos de su preferencia, llegando a encontrar rebajas superiores al 50%. Pues muy bien, gracias a Dios, aprovechando aquí el 52% de la lavadora, de 12.000, 5.000 999. A mí muy bien, me fue muy bien, estoy comprando ahorita todavía ropa, ahorita voy a ir por zapatos apenas. ¿Y has encontrado ropa y zapatos baratos ahora? Pues más o menos. Pues muy bien, está bien, está barato. ¿Encontré buenas ofertas? Sí, está bien buena la oferta. ¿Encontré buenos precios? ¿Por qué descuento cayó? Pues la mitad, comproba ropa interior, me daba la mitad si compraba otra. ¿Así conviene venir a algún tipo? Pues ahorita sí, porque si te daba, compras pantalón uno y te daba la mitad del otro si pagabas el otro, pues 50%, está bien. Germán Contreras, Meganoticias.